Hace tiempo no te veo Y ya por Instagram no sabes nada Que no estás lista pa' algo nuevo Y que por eso tú no me buscas Pero te apareciste por mi cama Y eso que me dijiste solo pa' nada Hace tiempo que quiero probarte La primera vez voy a aprovecharte tú Que tú te sueltes conmigo y no estás bestia La puerta está con seguro solamente es bestia Que solo pilla tu mai La calentura en high Ahora suéltate conmigo y no estás bestia Baby tú deja la bestia Porque pa' hacerlo ya no hay que quererse normal Quieres que hoy yo te lo haga Y después de decir no paso nada La puerta tiene bestia Ya no entra nadie solamente somos tú y yo Hoy es el fin que te pillo Me siento como W cuando te pones el chistro amarillo Después de hoy es punto y coma Tu mai te hizo así de dura pa' que yo te coma Y hoy que al fin te pude ver Me di cuenta que estás más dura en persona Después de hoy es punto y coma Tu mai te hizo así de dura pa' que yo te coma Pero si adiós que hoy te asoma Una baby como tú nadie la perdona No Que tú te sueltes conmigo y no estás bestia La puerta tiene bestia La puerta tiene bestia Ya no entra nadie solamente somos tú y yo Hoy es el fin que te pillo Me siento como W cuando te pones el chistro amarillo Hace tiempo no te veo Y ya por Instagram no subes na' Que no estás lista pa' algo nuevo Y que por eso tú no me buscabas Pero te apareciste por mi cama Y eso que me dijiste solo pa' na' Hace tiempo que quiero probarte La primera vez voy a aprovechar de tu Que tú te sueltes conmigo y no estás bestia Bestia La puerta está tu seguro solamente por siá Que se nos pilla tu mai La calentura en high Ahora suéltate conmigo y no estás bestia J.R. Records Nights at it Me voy a morir conmigo Hace tiempo no te veo Y ya por Instagram no subes na' Que no estás lista pa' algo nuevo Y que por eso tú no me buscas Pero te apareciste por mi cama Y eso que me dijiste solo pa' nada Hace tiempo que quiero probarte Es la primera vez voy a aprovecharte Que tú te sueltes conmigo y no estás persia La muerte está conmigo Seguro que de tu bebo ni se acuerda Que aunque el amor ya tú lo taches Siempre terminas escribiéndome qué haces No pudimos evitar que esto pase Y terminamos en tu cama los dos usándose H Me lo dices pero lo piensas No quieres parar cuando comienzas Pa' comerte tengo la resistencia En tu cuerpo quiero la permanencia y yo sí loco Nunca supe su nombre pero no importa